Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos que analizan noticias de revistas. La celebración del cumpleaños de Jalil resultó ser falsa. He aquí por qué. Jalil Ibrahim Yehan ha cumplido hoy 40 años. Jalil Ibrahim Yehan escribió lo siguiente en su post de Instagram. Es un sentimiento muy hermoso amar y ser amado. Lo importante que es para las personas experimentar emociones reales lejos de las preocupaciones temporales. Muchas gracias por su sinceridad y por no dejarme sola en este hermoso día. Me alegro de que estés aquí. Miles de fans de todo el mundo celebraron el cumpleaños de Jalil Ibrahim Yehan. También se han publicado hoy videos de una celebración en el plato de la serie Emanet. Pero estos videos no son nuevos. Para entenderlo, fíjate bien en la ropa que llevan Jalil Ibrahim Yehan, Nanuka Estambolisvili y Tolga Sala, que acaban de incorporarse a la serie. Ropa de episodios antiguos. Llevan la misma ropa una y otra vez, sí, pero el traje que lleva Nanuka Estambolisvili al entregar el premio representativo a Jalil Ibrahim Yehan es diferente al del video. Inmediatamente después del video, se muestra Nanuka Estambolisvili entregando el premio a Jalil Ibrahim Yehan, pero no es así. Jalil Ibrahim Yehan no ha celebrado hoy su cumpleaños. Sin embargo, intentan dibujar una imagen como si se celebrara hoy y todo fuera bien. Y lo más triste es que nadie, excepto Osman, uno de los antiguos actores de la serie Emanet, celebró el cumpleaños de Jalil Ibrahim Yehan. ¿Qué opina al respecto? Por favor, comparta sus opiniones con nosotros. Adiós por ahora, nos vemos en nuestra próxima revisión. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro video con tus amigos.